Bueno, el reto de mediano plazo es la internacionalización, o sea, ha estado Panamá en Estados Unidos y, bueno, México y Panamá, ese es el reto de mediano plazo. Y el reto de largo plazo es el impacto, poder de verdad impactar la salud y el bienestar de esas cuatro millones de mujeres que sufren de endometriosis en Colombia, porque es un tema político, social, que puede impactar incluso la productividad de miles de empresas, porque son mujeres que literal tienen su productividad muy limitada. Entonces, el reto gigante a largo plazo de Panamá es poder cambiarle la vida a estas mujeres y, como lo mencioné, no solamente ya en el tema de endometriosis, sino general de salud y bienestar en Colombia. O sea, poder ser esa marca y esa empresa bandera de la salud y bienestar de la población colombiana. Viviana, muchas gracias por estar con nosotros en esta colección de historias de negocios altamente inspiradoras. No, muchísimas gracias a ti por la invitación, me encantó.